Tú que puedes con todo, alegre, cariñosa y a veces un poco gruñona, nos curas con un beso, con un abrazo y hasta con cosquillas. Adivinas nuestros estados de ánimo sin preguntar, nos piensas cuando no nos des y aunque seamos mayores, siempre seremos tus pequeños. Por todas estas cosas que te hacen única y especial, en Orégano queremos darte las gracias por estar siempre cerca, incluso en la distancia.